Hace ya algún tiempo nos planteamos el objetivo de exponer los fundamentos de la física utilizando una serie de recursos a nuestra disposición gracias a las nuevas tecnologías. Este objetivo acabó fraguando en dos cursos online masivos abiertos, los cursos que denominamos los fundamentos de mecánica y fundamentos de electromagnetismo. Llega el momento de completar este periplo por el mundo de la física centrando nuestra mirada en un fenómeno que podríamos considerar que es transversal a estos campos que ya hemos expuesto y es un fenómeno con el que estamos básicamente familiarizados y podríamos considerar algo tan sencillo como una experiencia cotidiana de estar al borde de una charca, al borde de un estanque y lanzar una pequeña piedrecita. ¿Qué es lo que sucede cuando lanzamos una piedrecita, un estanque o una masa de agua? Si la masa de agua está inicialmente en reposo, podemos considerar la que está en reposo, al incidir la piedra en un punto, crea una especie de perturbación y esa perturbación no se queda en el sitio sino que se va trasladando y se va transmitiendo a los elementos que tiene a su alrededor, de forma que a medida que va pasando el tiempo esa perturbación se va contagiando y va llegando a más puntos. Es un fenómeno curioso porque en realidad no hay movimiento de masa, las masas permanecen en el sitio, sí que se van perturbando pero con el tiempo permanecen en el sitio y sin embargo lo que se está transmitiendo es la energía, es la propia perturbación que va pasando de unos elementos a otros elementos, a través del medio que propaga esta perturbación. Bueno, pues esa es la característica fundamental del movimiento ondulatorio, un movimiento cuya característica es precisamente que hay movimiento de energía pero no hay movimiento neto de masa. Efectivamente nos podemos encontrar este tipo de fenómenos en muchas ocasiones y en muchas circunstancias, ya hemos hablado de el caso cuando nos encontramos en olas, vale, el fenómeno llevado más al extremo de las ondas en un estanque son estas olas que nos encontramos en el mar y que nos permiten entre otras cosas pues practicar el surf, pero nos podemos encontrar en cualquier movimiento mecánico y por ejemplo el sonido, el poder hablar y el poder escuchar también es un movimiento mecánico, es una vibración mecánica de un medio que es el aire, cuando no hay aire, cuando no existe este medio pues el sonido no se puede propagar. También es un movimiento ondulatorio la electricidad de la cual ya también hemos hablado en los mocks anteriores. La electricidad y la propagación de la misma no es más que una expresión de la propagación de ondas, en este caso con ondas electromagnéticas que tienen unas características específicas. Así pues, viendo la importancia que tiene el movimiento ondulatorio vamos a plantear este nuevo mock denominado oscilaciones y ondas que se va a concretar en cinco secciones. La primera de las secciones será una introducción al movimiento ondulatorio, introduciremos algunas definiciones, clasificaremos las ondas, presentaremos las magnitudes que nos ayudarán a caracterizar las ondas y finalmente llegaremos a plantear la ecuación que resume todo esto, la famosa ecuación de una onda y bueno, como en todas las secciones terminaremos aplicando lo aprendido a través de una serie de ejemplos extraídos de la vida real. En la segunda sección nos centraremos en el movimiento más sencillo, el denominado movimiento armónico simple que nos permitirá a través de su expansión pues luego ir creciendo en la complejidad de lo que estudiamos, definiremos el más, lo estudiaremos desde el punto de vista cinemático y dinámico y luego veremos el caso particular del más cuando se le introduce el amortiguamiento, también aplicaremos lo aprendido. En la sección tres nos centraremos en los aspectos energéticos, veremos que las ondas llevan una energía asociada, también llevan una potencia asociada, también llevan una intensidad asociada. Y desde el punto de vista, volveremos a hablar de la energía y de cómo se va atenuando esa onda desde el punto de vista de la energía, introduciendo los planteamientos energéticos. La sección cuatro y cinco se van a centrar en distintos fenómenos ondulatorios característicos, tendremos el principio de Huygens, hablaremos de la reflexión de las ondas, hablaremos de la refracción de las ondas, el fenómeno de difracción, luego también hablaremos de polarización, del efecto Doppler, y finalmente hablaremos del fenómeno de superposición en el cual pues tendremos interferencias y ondas estacionarias. Este es nuestro menú, esto es lo que vamos a ir presentando sección tras sección. Para ayudarnos pues igual que hemos hecho en los mocs anteriores, vamos a intentar utilizar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición y en esta ocasión pues hemos hecho un montón de vídeos, hemos grabado un montón de vídeos tanto sintéticos como de experiencias reales. También hemos hecho muchísimos laboratorios virtuales de los cuales pues vamos a tener la posibilidad de manejar una serie de fenómenos y una serie de parámetros. Y como también en las ocasiones anteriores vamos a contar con la inestimable ayuda de dos grandes amigos de Jota y Amanda, los cuales a través de sus experiencias extraídas también de la vida real pues nos van a permitir que vayamos profundizando y que vayamos viendo los distintos, los distintos aspectos del movimiento ondulatorio. Como veis y como en ocasiones anteriores pues hemos invertido muchísimo esfuerzo pero también muchísima ilusión, tenemos muchas ganas de empezar porque el viaje va a ser fascinante y contamos contigo, te esperamos.